Más cosas a esta hora de la tarde y que no son pocas, vamos a meter la directa, diría yo, porque vamos a hablar de motor, vamos a hablar de coches, pero eso será en un segundito antes de volver a recordar que estaremos en el Rocío con nuestra directora Elena Vázquez y que nos va a dar el último minuto del Rocío 2014, no se lo quieren perder, ¿verdad? Bueno, pues será un poquito más adelante, ahora vamos a hablar de coches, vamos a hablar con David Lozano, David, muy buenas, director del equipo Karting Córdoba, director de comunicación, un poquito de todo, Ángel Arce, jefe de equipo, muy buenas, y tenemos a Cristian Muñoz, piloto y piloto. Bueno, me traéis aquí un trofeo, que eso es buena señal, de que las cosas van funcionando. Sí, tuvimos el primer fin de semana de mayo compitiendo las 24 horas carpetanas, que es la única prueba de 24 horas que se disputa en España, y conseguimos subir al podio la primera vez que íbamos a esa pista e hicimos el segundo puesto, con lo cual seguimos cosechando éxito y estamos muy satisfechos. Bueno, esto sigue creciendo, por lo tanto, sí, lo que comenzó, como decir, ¿por qué no vamos a 24 horas de lema? Y se está convirtiendo ya esto en algo más serio de lo que pensabais, me imagino, ¿no? Sí, la verdad que sí, que este año la trayectoria del equipo está siendo muy positiva, en las pruebas en las que se está participando se está haciendo podio. Ahora Cristian podría comentar también su participación en el Mundial, que va a ir este año, ha sido el primero en las clasificatorias del Mundial, y la verdad que en Ébora también se hizo un podio, este fin de semana anterior en Burgueño también se han hecho dos segundos puestos, uno en la absoluta y el otro en categoría de más de 70, y la verdad que la moral a tope y súper ilusionado. Bueno, Cristian, contento me imagino, ¿no? Pues la verdad que sí, que estoy súper contento porque este año volvemos a ir al Mundial de karting, que este año se celebra en Brasil. Que no son las 24 horas, ¿no? De Le Mans, ¿no? No, esto es independiente. Esto es solamente piloto, que no es por equipo, y esto es individual. Esto es el Mundial de piloto, de individual, y no es por equipo, como son las 24 horas de Le Mans, que es como vamos, que somos tres equipos y vamos a disputar las 24 horas. Que la estáis ya preparando, ¿no, David? Que ya queda poquito, ¿no? Sí, efectivamente. El equipo ya, la verdad que este año se lleva, se está preparando desde hace ya mucho tiempo. De hecho, si recordáis del año pasado, pues unos kilitos ya hemos perdido. Te vemos en forma, ¿eh? Hemos afinado un poquito, no todo lo que me hubiera gustado, pero bueno, se ha hecho el esfuerzo. Y la verdad que este año, desde el aspecto físico y deportivo, se ha entrenado bastante duro. Hemos entrenado en abierto también más que el año pasado, ¿no? En circuitos que no se han ido, más parecido a lo que va a ser el Le Mans. Y la verdad que estamos con la moral a tope, por lo que comentamos de los resultados deportivos, y con muchísimas ganas. Porque esto está ya aquí a la vuelta, el día 20 comienzan los entrenos ayerle más, 21-22 se disputó la carrera. Y la verdad que con muchísimas ganas. Bueno, estamos viendo imágenes, presentación, equipo, ¿no? O contadme un poquito. Sí, esa fue la presentación del equipo, en la que nos acompañaron, y queríamos agradecer que nos acompañara tanto Miguel Reina, como el presidente del IMD, como Rafael Navas. Y ahí, pues, lo que hicimos fue presentar, como novedad con respecto al año pasado, los tres equipos con los que vamos a competir en Le Mans este año. El año pasado llevamos un equipo de 10 pilotos, este año vamos con tres equipos de siete pilotos cada uno. Dos de ellos, en principio, para competir por la categoría pro, y un tercero para competir por la categoría amateur, ¿no? Con el objetivo, claro, ya después de la experiencia del año pasado, de intentar meter a uno de los tres equipos, por lo menos, meterlo en el podio de Le Mans. Ya tenéis ese rodaje hecho, la inexperiencia, ¿no? Me decíais, me contabais en entrevistas anteriores, os llevó a no poder haber alcanzado algún objetivo más alto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lógicamente, en una prueba de este nivel, que es de primer nivel, cuando uno llega, pues, todo es nuevo, ¿no? Lo estábamos comentando ahora, ¿no? Desde los bosses, la pista era nueva, nunca habíamos participado en una prueba de 24 horas, muy diferente a lo que se va a hacer ahora, ¿no? Como hemos dicho, hemos conseguido hoy un segundo puesto en la prueba más importante de España, de resistencia, y todo eso, pues, ya está entrenado, ¿no? Aún así, bueno, llevamos, digamos, una libreta, ¿no? Con un montón de cosas a mejorar respecto al año pasado, porque, fundamentalmente, en este tipo de pruebas de resistencia, no está tan solo hacer la vuelta más rápida, sino también tener cabezas, estrategias, la estrategia la llevamos este año más depurada, pienso yo, que el año pasado, planificar incluso otro tipo de situaciones, de safety car, de indicación a los pilotos, en fin, hemos trabajado mucho todo el aspecto técnico y estratégico, aparte de también lo que es en sí el pilotaje, ¿no? Bueno, de eso se trata de ir cogiendo kilómetros, experiencia, ¿no? Y que las cosas salgan mejor, ¿no? Bueno, seguimos viendo imágenes de esta presentación, ¿no? Que no faltó nadie, ¿no? Pues, no, la verdad que estuvo, hubo cerca de 100 aficionados que nos acompañaron y la verdad que creo que quedó bastante bien, a la gente le gustó mucho, estuvimos ahí los 21 pilotos que nos vamos a presentar este año a Alemán y la verdad que, bueno, para nosotros también fue una satisfacción ver que aumenta el apoyo, ¿no?, de Akartin Córdoba, ¿no? Y esperamos que sigan ahí, ¿no? Que sigan nuestro Facebook, toda la carrera, como fueron tan fieles el año pasado, eran las 3, las 4 de la mañana y la gente, que no me puedo acostar, que no me puedo acostar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo va? ¿Cuánto tiempo? Y la verdad que, que eso es una sensación muy bonita, ¿no? Estar a tantos kilómetros y, y sentir ese apoyo, la verdad que es una cosa, que es una cosa de agradecer. Bueno, Cristian, ¿para cuándo vas a saltar a la Fórmula 1? Ojalá, ojalá saltarse a la Fórmula 1, pero... Eso sería tu sueño, ¿no? Eso sería mi sueño, la verdad, pero ahora mismo vamos a intentar correr el Mundial y a ver cómo quedamos y después de ello, pues, veremos a ver qué se puede hacer. Bueno, pero, ¿te sientes mentalizado, preparado? Hombre, claro. Si no estás preparado y mentalizado, mejor que no vayas. ¿Es duro el Mundial? Hombre, vienen pilotos a nivel nacional y de cada país que son buenísimos y son campeones de cada país los que van al Mundial. Que no puede ir cualquiera, por decírtelo de alguna manera. Cada piloto que va al Mundial es campeón de su país para poder ir. Es decir, que no es fácil estar en un Mundial y, evidentemente, hay que trabajar día tras día y, bueno, pues, ir subiendo todos esos niveles para estar en forma y poder estar a la altura, ¿no? De los mejores, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Bueno, pues, un pedazo de equipo el que estamos viendo en pantalla, David. La verdad que sí, que la imagen, hombre, pienso que es bastante bonita, ¿no? Ahí tienes también una lona con todos los patrocinadores que nos han apoyado. Que este año, pues, hay unos que han, vamos, que han continuado y otros que se han sumado nuevos. Si me permites que te comente, voy a sacar las chuletas. En primer lugar, hombre, agradecer a Niholland el apoyo como uno de los patrocinadores principales que este año repite. También el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, que es cuna del mejor jamón y vamos a llevar un jamón ahí alemán. Entonces vais a ganar, seguro. Eso es comprar al público. Vamos también a agradecerle a Vitalden, a Papiro, a Eje Comunicación, que de nuevo hará un vídeo que os presentaremos a la vuelta, Recicanova, Lavauto, Embutido González, Poker Star, Inmobiliaria Vista Breso, Pinturas Goiro, Córdoba Bowling, Talleres Muñoz, La Matilde Rezová, Iberrueda, Yo Style Aerografía, a Viajo Más y Mejor, que también nos ha ayudado a organizar el viaje y a patrocinar parte del viaje. Y por último, pero no menos importante, quería agradecer al Ayuntamiento de Córdoba, a través de la Delegación de Promoción y Turismo, que se ha incorporado al patrocinio del equipo de forma importante y que nos va a ayudar a organizar un acto de despedida al equipo, que tendrá lugar la semana última, probablemente el día 16, está por confirmar todavía la hora, en Caballerizas Reales, que creo que va a ser un acto muy bonito, a la que invito desde aquí a toda tu audiencia a que venga, nos acompañe y creo que va a quedar muy bien. Todo nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Córdoba. Ya nos darás cuenta de ello, de aquí al día 16. Y muy bien, bueno, pues otro deporte más que poco a poco va creciendo en Córdoba, va creciendo su afición, van creciendo los deportistas, en este caso del karting, que bueno, tenemos aquí una pequeña representación y a todo un monstruo del volante como es Cristian Muñoz. ¿Alguna cosita más, Cristian? Pues la verdad que agradecer a todo el mundo que nos está apoyando para que podamos ir, tanto como a las 24 horas de Le Mans, como yo al Mundial y la verdad que nos gustaría dar la enhorabuena a todo el mundo que nos está apoyando de esa manera, porque la verdad que hay mucha gente que nos está apoyando. Muy bien, Ángel Arce. Nada, con mucha ilusión. A seguir trabajando, ¿no? Sí, terminar ya la preparación, que nos quedan un par de jornadas de entrenamiento antes de hacer la maleta e irnos para allá dentro de dos semanas. Vamos con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con el convencimiento de que podemos, de que podemos llegar al podio y ser el primer equipo español que se suba al podio de las 24 horas de Le Mans de karting. Esa es la mentalidad que hay que llevar, David. Sí, yo iba a señalar justo eso, me ha pisado en las palabras, que yo creo que el reto histórico está ahí, en ser el primer equipo español que pone el pie en el podio de Le Mans. Vamos con toda la ilusión, con preparación y yo creo que con una, digamos, cierta garantía en cuanto a lo deportivo. Luego una prueba de 24 horas, pues pueden pasar muchas cosas. Entonces, simplemente que no nos pase nada, no tener suerte, sino que no nos pase nada y confiamos plenamente en los tres equipos que vamos a poner allí en Le Mans. Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte a este gran equipo que estará ahí y también a ti como piloto, a ver si llegas muy alto en este Mundial. Muchas gracias. Que traigas muchos trofeos como este. Vamos a otra cosa, vamos a hacer otro alto en el camino. Regresamos, saben que vamos a estar en el rocío, vamos a ver visión directa de lo que está ocurriendo allí y vamos a tener ese último minuto de lo que se está preparando en esta romería tan popular. Será después de la publicidad. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.